No, señor, se equivoca si acá no tenemos carne para la vendela. Dale, chino. Pero señor, ya le dije que no tenemos. Si ayer te vi. ¿Qué me vio, señor? Cuando la robaba, la hace yo voy a calvecí. Así que vendeme un cuarto carne. Si no voy, digo que fuiste vos.